¿Qué tal? Me encontré esta nota Es de Revolución 3.0 En relación a La guardería ABC Se las voy a leer La verdad está Está muy buena Es muy emotiva Yeye Te voy a contar Quien es Molinar Orcasitas 5 de junio 2013 Oscar Valderas En México no hay justicia Te lo escribo así Porque te voy a contar Una escena que muestra Que las leyes en el país Están podridas Era el 6 de febrero de 2012 Y en la sede nacional Del conservador Partido Acción Nacional Había fiesta Confetti Música Aplausos Unos 200 militantes Posaban para las cámaras De televisión Que registraban La noche en que fue ungida Como candidata presidencial La exdiputada federal Josefina Vázquez Mota A las 9 de la noche Circulaban copas Con vino blanco Y algunos canapés Por el auditorio Manuel Gómez Morín Donde se reunió La primera plana Del partido Para arropar A su nominada Secretarios de estado Senadores Líderes morales Militantes de a pie Todos festejaban Y al fondo Del auditorio Sonriente Abrazado por decenas Estaba Apenas dos años Dos años Ocho meses Y quince días Cuando moriste Junto con otros Cuarenta y ocho bebés Dentro de tu guardería Una estancia infantil Subrogada por el Instituto Mexicano Del Seguro Social Llamada ABC Que fue consumida Por el fuego El 5 de junio De 2009 En Hermosillo, Sonora Tus papás Junto con los De tus compañeros Fallecidos Acusaron a Horcasitas De que durante su gestión Como director del IMSS Otorgó permisos A familiares De poderosos políticos Para que hicieran Negocios con las guarderías Aunque invirtieran Poco en seguridad Uno de esos permisos Que él firmó Era para tu escuela Una trampa mortal Disfrazada de circo Que finalmente ardió Yeye Estarías orgulloso De los papás Porque presionaron Tanto que casi lograron Que ese hombre Fuera a la cárcel Conquistaron Que el ministro Arturo Saldívar Lelo De la Alarrea Estableciera Que si existieron Violaciones graves A los derechos del niño A la seguridad social A la salud Y que entre los responsables Que merecían castigo Estaba ese maestro Pero lee detenidamente La clave Está en el La clave está en el casi Porque en junio de 2010 En el último round De la batalla legal Para castigarlo por tu muerte Y la de decenas más El pleno De la Suprema Corte de Justicia De la Nación Votó por mayoría Rechazó el proyecto Del ministro Saldívar Y lo exoneró Ante la indignación De la opinión pública Días más tarde Decenas de personas Se juntaron frente a la corte Y aventaron huevos A la puerta En rechazo a la absolución Y esa es la razón Yeye Por la que te digo Que en este país Las leyes están podrías Aquella noche Aquella noche de 6 de febrero Juan Molinar Orcasitas No dormía En alguna cárcel Celebraba Entre confeti Que su partido Ya tenía candidata Para hilar El tercer sexenio consecutivo En algún momento De la noche Alguien le dijo Que con el triunfo De Josefina Él tenía un puesto Asegurado En el equipo De la candidata presidencial Del partido En el gobierno Sonrió y dijo Hazme la buena Meses más tarde Su deseo se cumplió ¿Ves? No hay justicia A tu papá Julio César Márquez Báez Y a tu mamá Estela Báez Gil Les tocó pelear Contra un peso pesado Como Juan Molinar Orcasitas Un poderoso político Miembro del entonces Partido en el gobierno Te contaré brevemente Brevemente ¿Quién es ese hombre Que camina libre Por las calles Mientras tú duermes En un mausoleo de Sonora? El maestro Inició su carrera Como representante De Castilla En las elecciones Presidenciales De 1976 Y su pasión Por los comicios Lo llevó a organizar Los comicios federales Del 2 de julio de 2000 Como consejero Del Instituto Federal Electoral Se le llama Organismo Ciudadano Pero no resultó tanto 18 meses después De ser árbitro Molinar Orcasitas Sionó al equipo ganador Y llegó a ser Subsecretario De Desarrollo Político En la Secretaría De Gobernación A partir de ahí No paró De enero a julio De 2003 Juego cero del PAN Y de ahí Brincó A una diputación federal Estaba por terminar Su foro Cuando se unió A la campaña presidencial De Felipe Calderón Y como coordinador Del área de investigación Análisis político Avaló la guerra sucia Contra la izquierda Concluidas las elecciones Integró el equipo De transición Del presidente electo Y como pago A sus servicios En diciembre de 2006 Le fue entregada A la dirección Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Casi no había Casi no había aparición Pública En la que no le recordaran Lo que sucedió Y a los otros Niños Lo que te sucedió Y a los otros niños Estaba desencajado Alterado Despeinado Porque en cualquier Otra latitud del mundo Eso habría bastado Para que pisara la cárcel Y su carrera política Se fuera al caño Pero ese orcasitas Del que te hablo Ya no existe Con su absolución Ya es un tipo Despreocupado Aunque Sobre su biografía Pese en 49 ataúdes Imagina esto Pasó de lucir feliz En la fiesta Del 6 de febrero De 2012 A verse extasiado El 8 de abril Cuando el pan Lo incluyó En su campaña presidencial Para sorpresa de todos Fue tan Impresentable Ese nombramiento Que la misma Josefina Vázquez Mota Tuvo que despedir Los días después Porque le estorbaba Políticamente No fue un acto Moral Sino electoral Y eso te da Una idea Del país En el que estamos Yeye Ahora Orcasitas Es director general De la fundación Rafael Preciado Hernández Un semillero De panistas Que busca dirigir El país Él Es su referencia Su maestro Su cenit En un instituto Que se llama Humanista Y cuya nómina Se paga Con dinero público Él Es Orcasita Yeye Y habrá quien diga Que es chigahuense De 57 años Quien gusta de comer En restaurantes lujosos De la ciudad de México Es uno de tus asesinos Yo creo Que eso no es Necesariamente cierto Porque Aunque si es responsable De tu muerte Tú no nos has dejado Porque a la hora Que se publique Esta carta Muchas personas Estarán luchando Contra la desmemoria Clamando tu nombre Y el de tus compañeros De la guardería BC Marchando por las calles De la capital Con tu foto En lo alto Cerca de tus papás Que te aman Con todo su corazón Tú no lo sabes Ni tendrías Por qué saberlo Pero hoy se cumplen Cuatro años De que te fuiste En un país La llaman justicia Y la llaman con tu nombre Julio César Márquez Báez Estarías orgulloso Estarías orgulloso Y faltan Y faltan balas Para matarnos a todos Yo no voté por ti No representas a la gente Yo no voté por ti No No serás mi presidente Yo no voté por ti Yo sí tengo memoria Yo sí tengo memoria Yo no voté por ti 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 Gracias por ver el video.